¡Premiere Toys! ¡Hola, PremiFans! Bienvenidos a otro video de las chicas secuestras de My Little Pony. Acuérdate de decirles a todos tus amiguitos que te encantan Premiere Toys. Queremos desearles un feliz cumpleaños a nuestra PremiFan, Amethes Acosta. ¡Que tengas un día fantástico! Ahora, ¡vamos a jugar! ¿Por qué te pusiste una cola en el cabello? Porque esta es una fiesta de pajamas y deberíamos estar cómodas. ¡Pero es tan aburrido y tan común! Una chica debe estar siempre lo más bonita posible. Ese es tu consejo gratis del día. ¡De nada! ¡En realidad es cuestión de preferencia! ¿Quieren un bizcochito? ¿Alguna vez usarías una cola en tu cabello? ¿Y por qué haría eso cuando hay miles de fabulosos estilos de cabello para elegir? ¿Miles? ¿En serio? ¿Estás segura que no quisiste decir millones? ¡Una multitud, entonces! ¡Colas de cabello son para hacer ejercicios y para días de pelo feo! Y todas sabemos que yo nunca he tenido uno de esos días. Creo que deberías atar una cola en tu cabello ahora mismo. ¡No seas ridícula! ¡Mi estilo está fantástico hoy! ¡Micas! Creo que deben calmarse antes de que se le pase la mano. ¡Lo sabía! Eres demasiado comparona para usar una cola en tu cabello. ¿Verdad que sí? Tú probablemente ni siquiera sabes lo que significa relajarte. ¡Pero yo uso una cola en mi cabello a cada rato! ¿Yo puedo relajarme? ¡Soy aventurera! Voy a relajarme ahora mismo dándole a Pinky un cambio de imagen. ¿De veras? ¡No puedo esperar para ver cómo me veo! Yo opuesto que no puedes mantener una cola en tu cabello por 5 minutos, señorita aventurera. ¿De veras? ¿Quieres apostar? De seguro. ¿Cuáles son tus términos? Si yo pierdo, usaré una cola la semana entera. Y cuando gane, porque yo voy a ganar, tú usarás mi vestido por el resto de la noche. ¡Yo! Usar un vestido, de ninguna manera. Yo pensé que estabas muy segura de ti misma. ¿Tienes miedo, querida? No. Pero si me pongo tu vestido, ¿qué usarías tú? Yo usaría tu ropa. Después de todo, yo fui la que la diseñé. ¡Nunca lo lograrás! Trato hecho. ¡Listo! Empezamos ahora. Ahora, Pinky, vamos a comenzar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a dar alas de ángel? ¡Oh! ¡Y la ureola! ¡Oh! ¡Oh! ¡O tal vez! ¡Puedo soplitarme mis cejas y ponerme sonrisas en su lugar! ¡O tal vez se puede dar uñas bien, bien larga! ¡Para que pueda tocar a la gente al doblar la esquina y nunca sabrán qué fui yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Y de veras tienes necesidad para eso? ¡Pero eso sería tan divertido! ¡Piensa en todas las bromas que yo podría hacer! ¡Oh, querida! ¡Eres tan dulce! ¡Pero yo solamente haré tu pelo! ¡Eso es chévere también! ¡Yo sé lo que deberías hacer! Quizás deberías... ¿Por qué no me lo dejas a mí? Siéntate, por favor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Para de moverte tanto! ¡Ay! ¿Estás tratando de arrancarme el pelo? ¡A veces hay dolor en la belleza, Pinky! ¡Pony up! ¡De veras se ve doloroso! ¡Oh! ¡Doloroso de verlo! ¡Una de esas! ¡Ah! ¿Qué quiere decir ella? ¡Rainbow solo está relajando! ¡Yo sé lo que estoy haciendo! ¡Ahora sí, date tranquilita! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú piensas que ese legamo verde debería estar en su cabeza? ¡Oh, no! ¡Seriamente, Rainbow! ¡Ok, ok! ¡Solo estaba jugando! ¡Oye, Rarity! ¿No te duele la cabeza? ¡Quizás debería soltarte el pelo! ¡Buen intento! ¡Pero yo terminé con Pinky! ¡Y yo gané la apuesta! ¡Conchale! ¡Y aquí está la nueva Pinky! Pinky, enséñale a Rainbow tu nuevo look. ¡Wow! ¡Tú luces! ¿Qué? ¿Qué? ¡Maravillosa! ¿De veras? ¡Bueno! ¡Gracias, Rainbow! ¡Es muy halagador viniendo de ti! ¡Sí! ¡Luces sofisticada! ¡Parece preparada para tomar el mundo! ¡Como que es una gran jefa tomando el mando! ¡Ok! ¡Halágame cuanto quieras! ¡Tú todavía te vas a poner mi vestido! ¡Ay, Dios! ¡Luzco sofisticada! ¡Es cierto! ¡Luzco montan el cultural! ¡¿Y no te hace sentir muy bien también? ¡Sí! ¡Creo que llamaré a la nueva show! ¡Oh, sí! ¡Pinkernico! ¡Ahem! ¡Te importaría plantar la almohada! ¡Estoy lista para acostarme! ¡Oh, no! ¡No dos rarities! ¡Solo puedo soportar a una! ¡No seas tan celosa, Rainbow! ¡Yo puedo hacerte el pelo también! ¡No, no, no! Con el vestido es suficiente! Y hablando de... ¡Vamos, Rainbow! ¡Una apuesta es una apuesta! ¡Ay! ¿Tengo que usar los zapatos también? ¡Luces genial! ¡Absolutamente fabulosa, querida! ¡Esto es ridículo! ¡Y ese vestido morado choca con mi pelo! ¡Tu pelo es arco iris, ¿sabes? ¿Multicolor? ¡Nada choca! ¡Y el morado de tus ojos sobresale! ¡Estoy tan contenta de verte en mi estilo asignatura! ¿Se supone que se sienta como... un hormiguero? ¿Qué quieres decir? ¡Qué chulo, Rainbow! ¿Cómo estás haciendo eso? Eh... Yo no sé... ¿Qué es? Has dado con el poder de Rarity. Esto fortalecerá su amistad y creará un lazo inrompible. ¿Qué significa eso? Ese es el tiempo del descubrimiento. Debes controlarlo. Pero si te mueves muy rápido en la búsqueda de la sabiduría, alterará el balance. Los lazos se romperán irreparablemente y su amistad se perderá para siempre. ¡Eso no puede ser! ¡Nosotras nunca seremos enemigas! Sus poderes se internalizarán y les oscurecerán sus almas. ¿Qué debemos hacer? Miren dentro de sus corazones y trabajen juntas para ser uno. Bueno, eso no ayudó para nada. Si te gustó este video, marca gusta y suscríbete y acuérdate de decirles a todos tus amigos que te encantan los videos de Premier Toys. Déjame un comentario y dime ¿Qué harías en una fiesta de payamas? Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima!